La esperanza de Colombia sigue puesta en quienes se mantienen en Tokio, como Anthony Zambrano que ha clasificado a la final de los 400 metros lisos. Buscará hacer historia en el atletismo y por supuesto para nuestro país. Kimberly Martínez se encuentra en Barranquilla y ha hablado con su familia. ¿Qué tal Kimberly? Buenas tardes y bueno, usted está cerca de la familia del protagonista a quien hemos mencionado. Andrés, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, estuvimos hablando con la señora Milady Zambrano, la mamá de Anthony, quien tiene toda la esperanza y toda la fe en que su hijo se pueda traer esta segunda medalla olímpica desde Tokio. Ella dice que ha hablado con él todo el tiempo y que él está muy tranquilo, concentrado en su objetivo, en darla toda por traer la medalla al país. Aunque nació hace 23 años en Maicao, cuando era solo un bebé, su familia se trasladó a la capital del Atlántico. Por eso, Anthony Zambrano es barranquillero de corazón. Desde que estaba en el colegio dio sus primeros pasos en el mundo del atletismo y aunque no ha sido un camino fácil, Anthony siempre ha logrado lo que se propone. Todo sacrificio tiene su recompensa y aquí lo está viendo él. Es duro también porque los entrenamientos son más fuertes, su dieta, todo esto, entonces, pero bueno, ya todo está dando frutos. El objetivo de Anthony es conseguir su segunda medalla olímpica y darle ese regalo de cumpleaños a su mamá. Me dijo, esa medalla es mía. Yo voy a luchar por esa medalla porque esa es mi meta y yo la voy a conseguir. Miladis asegura que aunque la presión es grande y los ojos del país están puestos en Anthony, como máximo representante del atletismo en Colombia, él está tranquilo y confiando en el resultado. La verdad es que yo le he preguntado cómo se siente. Me dijo que está tranquilo, que está relajado, que se está gozando los Juegos y que se la está dando toda. Desde el municipio de Soledad, su mamá lo encomienda a Dios todos los días y le envía un mensaje hasta Tokio. Mi mayor bendición, que tiene mi apoyo incondicional y que se acuerde que él es un guerrero, un guerrero bendecido por Dios y que todo lo que él se propone lo va a conseguir. Y yo sé que él se va a traer esa medalla. La próxima aparición de Anthony Zambrano en los Juegos Olímpicos será el próximo jueves 5 de agosto, donde competirá en la final de los 400 metros de atletismo. Además de traerse la medalla, pues tanto Anthony como su familia quieren que el joven se convierta en una referente y en un ejemplo de disciplina y de superación para quienes apenas se inician en este bello deporte. Andrés, con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Sigue usted con más en Bogotá. Feliz tarde. ¡Gracias!